Hecho chicas, aquí otro episodio y estamos aquí en un nuevo vídeo de un nuevo juego Que realmente el plan de descontra zombies card en warfare 2 Que es este juego, cuando salió ya me lo compré directamente Así que no sé por qué no he subido al canal vídeos de partidazas de este juego Pero bueno, como veis ya tengo este personaje a nivel máximo Así que realmente vamos a hacer una partidita de absorción de territorios También perdonad por no haber subido vídeos desde hace muchísimo tiempo Pero bueno, vamos a entrar, vamos a... Encontrando la mejor partida, esto siempre me hace risa porque... Gracias hombre, no me deja Muchas gracias compañero Encontrando la mejor partida Por favor, déjame jugar Ojo, bien Así que vamos a ver si podemos hacer unas... ¿Qué? Unas... 30 bajitas, 20... Algo así A ver si nos sale una buena partida Y bueno, hay una persona con un micrófono, el cual voy a silenciar de aquí bastante poco Nos toca defender y voy a coger a nuestro... A mi queridísimo piratilla Y a ver si salgo porque siempre me pasa esto Ahora sale, bien Así que bueno Este si no lo sabéis es... Sin apuntar es una escopeta y con apuntar es un francotirador Vale, así que ahora mismo os lo voy a enseñar Francotirador Es bastante complicado darle aquí con la gravedad cero, eh Pero... A primera muerte, primera vajilla Segunda vajilla, madre mía He estado ya un poco... No he podido matar a esa carchofa Que es una habilidad del cactus Ese está quieto Pues me lo cargo ¿Por qué no? El pomelete este está aquí El cual está viniendo para mí Y no me dispara a mí Pero dispara al robot, ¿sabes? Que es lo que... Lo que me extraña más, ¿sabes? Que no ha venido a por mí, ¿sabes? Que es lo normal Bueno, rachita de 5 aquí para comenzar, eh O sea... Bastante buena ¿Qué queréis que os diga? Hombre, hay partidas que he comenzado Y no he matado ni una planta, ¿sabes? O ni un zombie Así que... Una rachita a 6 Vamos A ver si hacemos una rachita de 10 Que mi racha creo que es de 11, de 12 o por ahí Así que vamos a ver si podemos hacer Alguna rachita mejor A ver, ese gira Sol Muerto Rachita de 10 O de 9 No me acuerdo, la verdad Porque no me lo ha indicado O si no Estoy un poco ociago Ojo, me meto barrilete Vamos a cargarnos A estos dos Pues no, me he cargado uno Así que... Hemos hecho racha al final de 9 Muy bien No hemos llegado a racha de 10 Pero la verdad De... Muy buen comienzo, la verdad Me ha encantado este comienzo Y bueno, es que me encanta este personaje Realmente O sea, he jugado muchísimo con él Aunque ya habéis visto que el de fuego he jugado más Bueno, me acabo de cargar Las carchofas Me va a matar Me va a matar Es que esta Bueno, mira Me han dado al menos La de esta De que le he quitado Muchísima vida Pero bueno Lo que iba a decir Ese girasol Tiene la particularidad Que cuando Dispara un zombie Succiona vida O sea, roba la vida del zombie O sea, aparte de quitar daño O sea, vida del zombie Ella misma se cura Entonces, pues Ya la habéis visto Que tiene como Forma de vampiro Que es esa de ahí Vale, rachita de 2 Está good Tú te has comido un zombie Así que te mato Ojo, francotirador Contra francotirador Ojito Pues no Voy para el lanzaguisante Es que está reviviendo el otro Ojo, que me está dando, eh Que me está dando el cactus Pero no puede Rachita de 5 Estamos a tope Bueno, a tope Digo a tope Y fallo todo Todas Todas las balas Madre mía, eh Yo no seré gafeno Así que bueno Vamos a disparar Este pomelete Y vamos a ya probar Es que quita un montonazo, eh Modo escopeta O sea 35 35 de vidas Muchísimos, ¿sabes? Para Para corto alcance Ahí estamos Fecha de 8 No sé que me está matando Por favor No me matéis Soy buena gente Lo juro Me han matado ¿Qué me han matado? Las carchofas, vale Bueno, pues nada Me han matado Aunque hemos hecho Una rachita De 11 No de 11 ¿Qué digo? Madre mía Se me ha ido la pinza Ahí, ¿no? Sí, he hecho Una rachilla De Bueno Tendría que A ver A ver A ver A ver Ojo Marquinator Tus matemáticas A ver Vamos a concentrarnos En matar este girasol El cual nos lo hemos cargado Aquí Másito fácil Ya somos Nivel Nivel 7 Nos cargamos Con el barrilete Ese tío Y viene La carnívora Yeti Que ya La había disparado Y me mata Y me mata Bueno 19 bajas O sea Como estáis viendo Soy el que más ha matado Aunque hay otro Otro zombi Que ha matado 17 Que ese también está A tope de power Así que vamos A ver A ver si podemos matar Unos cuantos más Y subir En esta partida Nivel 8 Porque ya estoy en avanzado ¿Sabes? Me encantaría Ascender a este personaje La verdad Porque me encanta Es que realmente Solo tengo Dos personajes Más Ascendidos del todo ¿Sabes? Entonces es un poco pobre Aunque eso sí Todos los personajes Que he ascendido Son zombis Para nada Será de que me gustan Más los zombis Para nada Que me ahogo Vamos a ocultarnos Un poco Vamos a disparar ¿Qué hacía ese? ¿Qué se cree? ¿Que no le podemos dar En esa forma? No lo sé Pero por culpa de ello Ha muerto Nos cargamos también A esa Gira solico Y este Y esta carnívoro Y ha muerto Pero hay un Joder otro No Soy buena gente Oh Esperito Espera 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 Que se las lío Que se la lío Pumelete Ven pa'ca Soy buena gente Se ha ido El pomelete Se ha huido De mi Pero totalmente ¿Sabes? No me han dado Ni asistencia Que asquerosidad De juego Oye 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 Ojo Hostia No había visto La carnívoro A Yeti Persiguiéndome Bueno Le he quitado casi El 50% De la vida Lo malo es que Ya nos han capturado La base Así que tenemos Que defender La siguiente Pero Vamos a intentar Matar Oh Se ha cargado Una Yeti Es la Oh Doble baja Que Perra Tu Vas a morir Este es el que hace Cosas raras No se que intenta Ahora intenta Pasar por estos Agujeritos No se si podría La verdad Yo creo que no ¿Sabes? Pero bueno No Que arriba La Yeti Soy buena gente No Bueno Pues nada 30 bajitas O sea Lo que he dicho Se ha cumplido Cuidadito Madre mía Me queda La verdad Bastante poco Para subir Ya a nivel 8 Este personaje Que no es que esté A nivel 1 Sino que está En ya avanzada ¿Sabes? O sea Me lo pondré Ya en elite El personaje Es que bastante bien Voy a intentar Reventar El de ahí El de El fondo Me cargo El gira El gira Aunque ha revivido El cual Me lo voy A matar No me ha dado Tiempo A ponerme El barril Madre mía Casi 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 se le ha liado La carnívora Pero No he podido Al final Bueno Bueno Me queda Me queda Un punto De experiencia Parece ser Para subir A nivel 8 Macho ¿Por qué? ¿Por qué esto? Por favor Ahí estamos Nivel 8 Ya que nos sacamos De cargar A una plantita Así que bueno Vamos a ver Parece ser Que el teletransporte Lo tienen En el lado izquierdo Para nosotros Y para ellas El lado derecho Vamos a ponernos El barrilete Y vamos a intentar Liársela A alguna plantica Que esté por aquí Ya que no ven nada Y este Se ha comido Mi barrilete Es que solo se puede decir eso Que se lo ha zampado Zampado Pero con muchas ganas Soy un agente Te lo juro Pomelo Que alguien lo mate Que alguien lo mate No lo matan Ahora vale Bueno Al menos me han dado asistencia Ojo Este piratilla Juregan Jurehan Te quiero Aunque tan Una carnívoro Te ha zampado Por intentar revivirme Lo siento mucho Pero así ha sido La vida Porque hay tantas plantas Ahí Por favor Eso no me gusta Fuera del girasol Que es el que nos puede dar Más problemillas Y vamos a ponernos En modo barrilete Vamos a ir A matar Tranquilamente Descargamos Pues no Había intentado revivir Pero salgo Matadlo No No puede estamparme Vale La verdad Le he jodido bastante Oh Se ha puesto aquí Lo siento tío Pero Estás a huevo Oh Gracias 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 Te quiero No sé quién ha sido El científico Que me ha tirado eso Pero Parece ser Que no me ha durado Mucho esa curación Que queréis Que os diga Pero me parece A mí que no Ojo Nike 2602 Muchas gracias Tan matado No puedo revivirte La verdad Que quieres que te diga Y voy a ir a por Estas plantitas Que os pasa Eh Boom También me he cargado Su mancetilla Me siento por la mancetilla Eso Eso ya me he pasado No Realmente lo he querido hacer Vale Vamos a ver Me ascomo revienta Este personaje Pero no 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 te puedes tirar Tan 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 a los sacos ¿Sabes? Porque solo tienes 125 de vida Y aunque crees Ojo en lag ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? Madre mía No sé si en el vídeo Se habrá visto el lag Pero madre mía Iba un fotograma O algo así ¿Sabes? No sé No sé Que ha pasado A ese ya ha muerto Esa carnívora Parece ser Que también ha muerto Así que otra asistencia Mirar mi puntería Mirar Madre mía Madre mía Qué clase Qué clase Por favor Lo siento carnívora Pero estás Demasiado Tengo demasiado ángulo Para matarte Lo siento De verdad Uy Totalmente he matado A ver Muertud No sé No sé si sienten Que les estoy matando O algo Pero Hacen como si nada ¿Sabes? O sea Como si no Les estuviera disparando Vale Otra ha muerto Racha de cuatro Y esta planta Carnívora Intenta hacer prórroca Pero no Va a morir A la de ella Muere Pero se han unido Otras dos plantillas Que no sé ni dónde están Pero mato A este girasolico Así que Ojo Mejora de munición Pero qué pasa Vale Esta es la última Bueno Pues Hemos Ganado No sé Mira Estoy aquí No sé Al final Cuántas derrotas He hecho Y al final Quería hacer Más o menos Entre veinte Y treinta Pues creo Yo tengo Un Un sexto sentido Creo que he hecho Más de treinta Cuarenta y ocho Madre mía Casi cincuenta Madre mía Madre mía Pero bueno Ha sido Un muy buena partida Desgraciadamente Estoy a mil Para Los sobres De cuarenta mil Que son los que Los que abro Para conseguir Los personajes Trinko